El ejido Yerbabuena II se ubica en el municipio de Simapán, Hidalgo, en la localidad de Las Vegas, a 6 horas de la ciudad de Pachuca de Soto. Para llegar al ejido, sus habitantes tienen que recorrer los límites con el estado de Querétaro, entre caminos de terracería, caminos estrechos de la zona minera del municipio, cruzando el río Moctezuma y llegar a la central hidroeléctrica, ingeniero Fernando Iriart Valderrama. Mi nombre es Silvia Labra Otero, soy comisaría de Gidal, ya por esta vez es el tercer periodo de comisariada. Me motivó ser comisariada, son los habitantes de aquí del ejido. Para mí es un gusto servirle a mi comunidad. Mi nombre es Carolina Villay Cervantes, soy tesorera y representando el ejido la Yerbabuena II. Ahora sí que hacemos este comité casi de puras mujeres, porque los señores se salen a trabajar, se van y aquí no hay empleo donde trabajen ellos, entonces se tienen que salir, se van fuera, lejos. Tenemos muchas carencias aquí en la comunidad, pues de todo, porque vivemos, o sea, lejos del pueblo, de la ciudad. Trabajamos en el campo y trabajamos en la casa. Tenemos que hacer las actividades en la casa, moler, hacer tortillas. El día que venimos a la faena, llegando, tenemos que moler, tenemos que hacer de comer. Como mujeres podemos desempeñar un cargo, así como podemos salir adelante en el hogar con nuestras familias, también en los cargos que representamos. Pues yo mi mensaje que les enviaría yo que como mujeres que seamos, se motiven las demás y también seguir adelante, tratar de siempre seguir adelante. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México